hola chicos y chicas qué tal yo soy miguel bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo vídeo de sea cips en este nuevo vídeo chicos vamos a debatir vamos a decir cada uno lo que piensa sobre lo que ya todo el mundo sabe que es que en esta nueva actualización por fin para mucha gente rare ha desactivado el cross play obligatorio que es el cross play chico muy fácil es lo que permite que jugadores de consola xbox en este caso y jugadores de pc jueguen juntos en un mismo servidor esto ha traído muchísima polémica porque la gente de consola sobre todo la de consola se quejaba muchísimo de que había una gran ventaja de los jugadores de pc contra los de consola yo ahora daré mi opinión porque no es todo tan bonito como parece y también daré mi opinión sobre esa ventaja de la que habla la gente que yo creo que realmente no es que sea para tanto chicos así que comenzamos con el vídeo para empezar chicos esta opción ya la teníamos en la arena hace un par de actualizaciones rare decidió que en la arena la gente tenga la posibilidad de jugar consola contra consola pc contra pc y cross play que sería todo junto pues ahora lo han decidido hacer en el modo aventura cosa que desde mi punto de vista no es que me agrade mucho no es que sea una decisión que yo vea correcta por parte de rare más bien opino que al haber más jugadores de xbox como mostraba las estadísticas xbox y xbox va a tener un flujo de jugadores normales se va a seguir jugando con normalidad pero a la hora de pc contra pc sí que es verdad que se va a notar un poquito más chicos es más seguramente los que jugáis en pc habréis notado que ahora os cambia muchísimo de servidor porque no hay gente de consola jugando en vuestro servidor así que chicos pensaréis pero bueno miguel esto es bueno así los jugadores de pc no van a abusar de los jugadores de consola yo soy jugador de consola y opino que en parte nos falta razón porque sí que la verdad que hay una ventaja de pc contra un jugador de consola pero también pensar chicos que no todos los jugadores de pc son buenos jugadores es decir hay que saber jugar yo no digo que en un momento dado en un pvp no exista una ventaja porque evidentemente la hay evidentemente existe esa ventaja pero también yo he matado mucha gente de pc muchísima gente de pc sobre todo en arena yo no me considero un jugador pro ni nada yo me considero un jugador normal que juego con control con con joystick y la verdad que no sé yo he matado muchísima gente de vídeo consola porque soy más bueno que ellos lógicamente un jugador que sea bueno en pc contra mí que me considero bueno en consola sin llegar a ser un pro pues la verdad que ese jugador tiene ventaja sobre mí sí que es verdad que ahí pues existe esa ventaja y bueno hay que defenderse como se pueda pero en la mayoría de los casos de 10 pvp que me enfrenta a él en 8 o en 9 me va a ganar porque el movimiento de un ratón es mucho más rápido que un controlador y sólo sabe todo el mundo no hace falta que lo diga yo pero porque digo que es malo digo que es malo porque ahora los servidores básicamente de pc sobre todo también ocurren consola también me encontrado jugador de consola que me lo comenta van a estar un poco más vacíos chicos lo bueno que ha chorrado es que siempre vamos a tener la opción de jugar siempre como antiguamente si tú buscas pc a pc y no encuentro una partida te va a emparejar con lo de consola así que esto de que han quitado el cross play no es del todo cierto porque si el servidor no encuentra un servidor propio te va a emparejar automáticamente con lo que tenga libre os pongo un ejemplo para que me entendáis si queréis xbox versus xbox y no hay un servidor de xbox os va a meter en uno de pc porque esa partida se tiene que llenar tenéis que jugar en algún momento este chico es un juego de estrategia también es un juego que no sólo vale pvp también tienes que ser muy bueno en la estrategia tienes que pensar muy bien por ejemplo en el modo arena lo que tienes que hacer y también tienes que pensar muy bien en la estrategia de cuando está jugando en el modo aventura yo muchas veces doy consejos sobre cómo defender una raid por ejemplo que lo dejaré por aquí o consejos de cómo luchar contra un crack en todos esos detalles chicos hay que tenerlos en cuenta porque repito que no sólo se basa este juego en pvp con esto no estoy diciendo que esté en contra completamente de que quiten el cross play o al menos que lo pongan que sea opcional como como han hecho que lo veo bien lo que han hecho pero sí que es verdad que la gente se queja muchísimo y yo creo que ahora que vais a experimentar el consola versus consola os vais a dar cuenta de que no es siempre que os matan los de pc sino que existe gente que es muy buena jugando y que da igual que juegue con controlador que con ratón que si son más listos que ustedes os van a seguir matando así que chicos yo quiero saber vuestra opinión quiero saber qué pensáis y pensáis como yo que no estoy 100% de acuerdo aunque no veo mal que lo hayan puesto opcional el cross play o si directamente opináis que esto es un acierto que hace falta y que esto va a mejorar el juego os leo los comentarios chicos me encantaría saber vuestra opinión así que ya sabes si ha gustado el vídeo ya sabes apóyalo ahí con un like a tope muchas gracias por suscribirse al canal que ya casi hemos llegado a los 4000 y una vez que llega a los 4000 probablemente haga algo y bueno chicos no me enrollo mucho más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao